El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo 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 Han confiado su seguridad y su trabajo a Dios solo Y no han confiado en sus propias fuerzas Se puede aprender si estos hombres predican un estado de vida que nos lleve a la vida eterna Pues caray, ellos mismos con su austeridad han demostrado que tienen la autoridad Porque se están haciendo nómadas al no tener ningún recurso Como personas que van pasando y van caminando sin quedarse Porque aquí no se van a quedar que de alguna manera predica esa valentía, ese espíritu aventurero Y finalmente en esa austeridad la predicación no queda en palabras, queden signos y muy poderosos Además de ser un signo exterior, interiormente provoca cosas hermosas Porque entonces no te quedas con el hecho de la meditación Sino que probablemente haya gente que al verte austero se acomode a compartir un taco contigo No importa que tan bien prediques, si no tienes estos signos potentes Que al final la predica queda impartida y vivida al empujar a estas personas a la caridad A la caridad contigo Es curioso el modo de actuar de Jesús Porque por un lado quiere que la misión se lleve a cabo Quiere esparcir su palabra Y sin embargo pide algunas restricciones Aparentemente Inclusive algunas discriminaciones Ni los paganos ni los samaritanos Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿Por qué en un proceso misionero Donde se supone que se predique a todos Se hacen estas restricciones? La explicación es muy sencilla Porque Dios eligió a un pueblo y lo llenó de bendiciones para ellos Y los demás pueblos de la tierra Que ese pueblo esté dormido Y no esté cumpliendo su chamba Es la prioridad de Dios No porque los quiera más o haga distinciones Sino porque ellos tienen una responsabilidad Que no estaban cumpliendo Primero que todos los pueblos De responderle Primero que ellos mismos le respondieran Y luego hacer que todos los pueblos le respondieran a Dios Y luego invitarlos a los demás Incluidos los samaritanos y otras hierbas Es la misma cosa que sucede con la iglesia Nosotros los católicos tenemos esa misma chamba Les pide que prediquen la paz Sobre todo porque Dios ha querido reconciliarse con nosotros Hacer las paces Ese es el mensaje más importante de toda predicación Ahora tenemos nosotros que corresponder Y por eso viene lo otro Si alguien rechaza el mensaje Sacúdanse hasta el polvo de aquella ciudad Y es que tiene sentido Si Dios está predica y predica Y tú no lo escuchas Y andas en tus asuntos Pues el evangelio no es algo que se deba rechazar Y tiene su peso y su importancia No es para jugar Además de que no se debe imponer Pero quien lo rechaza Se está rechazando a sí mismo El sacudir el polvo de los pies Es un signo visible Que muestra el desprecio por su propia persona